... Es tiempo para las microfichas, los espías favoritos de Fernando Rueda en la Rosa de los Vientos. La verdad es que estamos trayendo un selecto grupo de personajes, pero nunca como los que os traemos hoy. Un matrimonio. Un matrimonio que parece evidente que fueron espías, pero hasta qué nivel, hasta qué altura llegaron. Lo cierto es que se vieron de escarmiento y su triste historia nos la va a contar hoy Fernando. Hablamos, por supuesto, del matrimonio Rosenberg. Sí, esta es una de las historias más dramáticas del espionaje mundial. La situación era que después de la Segunda Guerra Mundial hubo en Estados Unidos una obsesión por la infiltración comunista en el país. Hubo una caza de brujas. Una caza de brujas en la cual el matrimonio Rosenberg fue, sin ninguna duda, uno de los máximos protagonistas. Julián y Ezel nacieron en Nueva York. Julián y Ezel pertenecían a una familia acomodada que le pagó la carrera de ingeniero, que acabó en 1938, cuando él tenía 21 años de edad. Ezel estudió secretariado y se casaron en 1939. Él encontró trabajo rápidamente en una empresa del sector del armamento, de la que terminaron echándole, porque, claro, era comunista, ¿no? Pero tampoco le supuso mucho trauma, porque luego inmediatamente encontraría otra nueva empresa, también en el mismo sector. Julián y Ezel eran dos comunistas convencidos. Tan convencidos que cuando en 1944 les pidieron que ingresaran en el GRU, el servicio secreto militar ruso, no dudaron en aceptar. Julián empezó a pasar a Moscú los secretos que podía. Él estaba, ya sabes, primero en una empresa, después en otra, tal. Bueno, pues no eran grandes secretos. Digamos que eran secretos de segunda división, ¿no? Secretillos. Secretillos. Bueno, pero al fin y al cabo él hacía su trabajo. Pero un día su controlador informó a Julián que su cuñado David Genglas, que era el hermano de su mujer, trabajaba en Los Álamos en el proyecto Manhattan, el proyecto nuclear americano. Allí se fueron al matrimonio Rosenberg para hablar con David y su mujer Ruth, los dos también comunistas. Vaya. David trabajaba en Los Álamos también en un cargo menor, como suboficial especialista en mecánica. Julius le comunicó que trabajaban para el GRU y les unió, les invitó a unirse, les dijo, uniros y tal. Ellos, claro, encantados de unirse. Y entonces, fíjate, le informó de que estaba trabajando en el proyecto nuclear, algo que David desconocía. Trabajaba allí, hacía su trabajo, pero no sabían que estaba realmente trabajando. David ingresó en la red y se convirtió en el elemento más importante de la red. Inicialmente recibía 150 dólares. No era mucho, pero algo de dinero. Sin embargo, empezó su trabajo de espionaje. Los resultados fueron espectaculares. Había tanta información que dar, el nombre de los que trabajaban allí, de los científicos. Es decir, muy buena información. Y ya adquirió tanta importancia que Harry Gould, el enlace de la red con los rusos, el intermediario, fue a verle y ya le pagó 500 dólares. Durante un tiempo todo funcionó fenomenal, pero ya sabes cómo estaba el país. El FBI estaba controlado por Edgar Hoover, que era un obseso anticomunista y en 1950 consiguió detener a Harry Gould, el enlace. En cuanto se enteraron, los Rosenberg rápidamente se dirigieron a David y a su esposa y les conminaron a que abandonaran el país. Y de hecho, les dieron 5.000 dólares para que lo hicieran. Ellos cogieron los 5.000 dólares, pagaron sus deudas y se dedicaron a darse caprichitos. Y el 4 de julio de 1950 anunciaron a sus cuñados, hermanos, que no pensaban abandonar el país. Ese mismo mes fueron los dos detenidos y no hace falta que te cuente que no tardaron ni 5 minutos en empezar a alargar por esa boquita. No hizo falta ni tortura ni nada de nada. Lo contaron todo. De hecho, al día siguiente de ser detenidos lo fueron los Rosenberg. Los Rosenberg, sí. Pero, ante la sorpresa del FBI, cuando les preguntaron, les dijeron todo lo que sabían de ellos y tal, ellos lo negaron todo. Dijeron que no eran agentes del GRU. Dijeron que ellos nunca habían espiado. Les dijeron todo. Bueno, tremendo. Fíjate que estamos hablando de un tema que en aquel momento era muy grave, porque sobre ellos pensaba la acusación de haber robado los secretos de la fabricación de la bomba atómica. Algo que de lo que te aseguro que es cierto es que los cuatro pudieron dar mucha información, pero de esa absolutamente nada. Recordemos que precisamente en ese año 1950, pues la Unión Soviética conseguía también su entrada en el poder atómico. O sea que tú fíjate... Fíjate cómo están las cosas. Hoover estaría negro. Ahora, fíjate que como el matrimonio de Klinglas colaboró, bueno, con la justicia, David solo fue condenado a 15 años de prisión y a su mujer la dejaron libre. A Henry Gold, el enlace, que también colaboró, le pusieron 30 años. Pero como los Rosenberg no colaboraban, ¿sabes lo que hicieron? No les aplicaron ningún atenuante, les juzgaron y el 29 de marzo de 1951 se les condenó a muerte. Su abogado presentó todo tipo de recursos, pero en todos y cada uno de esos recursos le dijeron que si el matrimonio accedía a reconocer su participación y a contar toda la información que tenían de sus redes, que les conmutarían la pena. La justicia no pudo hacer más. La sentencia se decidió que se ejecutase el 20 de junio de 1953. Pero fíjate hasta dónde llegó el tema. El presidente de los Estados Unidos hizo instalar una línea entre la cárcel de Xinjiang, donde se iba a aplicar la sentencia, y la Casa Blanca. Para que si en el último momento el matrimonio Rosenberg se arrepentía, frenar la condena. Pero el matrimonio Rosenberg, R.K.R. no aceptaron. En su carta de despedida escribieron, Haced que se sepa que somos las primeras víctimas del fascismo norteamericano. Sin duda, Juan Antonio pudieron evitar su muerte, porque su delito no lo merecía. Pero el fervor anticomunista de Estados Unidos hizo que quisieran dar una buena lección a todos los rojos. Lo que sin duda ellos consiguieron hacer. El matrimonio Rosenberg eran espías. Murieron ejecutados. Pero nunca se lo merecieron. No se lo merecieron. Nadie merece morir ejecutado. No se lo merecen nunca ripe.